Le he preguntado a tanta gente donde te puedo encontrar He soñado tantas veces con tu beso y tu mirada sensual Y te busqué por muchos lados como un loco sancionado Por más que camine no estoy cansado Y te encontré y ahora ya no sé ni qué decirte Lo único que sé que tengo al frente a la mujer de mis sueños Y te encontré y ahora ya no sé ni qué decirte Lo único que sé que tengo al frente a la mujer de mis sueños Y ahora necesito ayuda, quiero darte todo en un instante Y necesito ayuda, un lucero que ilumine este romance Y me robe la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Y me robe la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Tú eres la mujer que no me deja dormir No voy a dejarte ir No es tan fácil desaparecer de lo que uno ama Quiero tenerte en mi cama Tú eres la mujer que no me deja dormir No voy a dejarte ir No es tan fácil desaparecer de lo que uno ama Quiero tenerte en mi cama Y ahora necesito ayuda Quiero darte todo en un instante Y necesito ayuda Un lucero que ilumine este romance Y me robe la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Y me robe la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Oh, 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 oh Y ahora necesito ayuda Quiero darte todo en un instante Y necesito ayuda Un cielo que ilumina este romance Me robé la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Me robé la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Oh, 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 oh ¿Quién se robó mi corazón? Que es tuyo Oh, 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 oh ¿Quién se robó mi corazón? Que es tuyo Oh, 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 oh ¿Quién se robó mi corazón que es tuyo?